Hola mis amigos de Huaco el Cordobés Hoy les voy a enseñar a hacer, les voy a enseñar a realizar unos patacones rellenos Bueno mis amigos aquí tenemos carne blandita previamente lavada Vamos a cogerla y llevarla a un bol con agua, con vinagre, un poquito de sal, sazonador en polvo Tapamos y dejamos cocinar Bueno aquí tenemos unos plátanos verdes macho, los pelamos y vamos a picarlos o a partirlos por la mitad Lo llevamos a un aceite caliente, lo ponemos a fritar, que se frite muy bien, que se pongan doraditos Bueno como va la carne, vea se está cociendo bien, la sacamos, que se enfríe y la llevamos a enmechar Vamos a enmechar la carne, bien enmechadita Los plátanos los vamos a machacar, vamos a pisarlos como decía en mi época, en los tiempos de antes Aquí tenemos los patacones, aquí en abundante aceite caliente Vamos a fritar, que se friten Vamos a rallar zanahoria, cebolla morada, tomate, lo llevamos a una olla, un cardero con un poquito de aceite Vamos a sofreír, un poquito de sal, revolvemos, que se mezclen los sabores, que se mezcle todo Y vamos a agregar la carne desmechada, vamos a revolver, dejamos que se cocine bien para utilizarla en los patacones Bueno aquí tenemos los patacones ya fritos, vamos a agregarle un toque de suero, de suero costeño Vamos a agregarle lechuga previamente picada, la carne desmechada, vamos a agregarla, acomodarla muy bien Échele bastante, vamos a agregarle queso costeño rallado, abundante queso costeño Una cucharadita de suero, ponemos el patacón Vean mis amigos de Huaco el Cordobés Y así quedaron nuestros patacones rellenos Para disfrutar, para merendar, para comer con nuestros amigos, con nuestros vecinos Que es nuestra familia Sigue nuestros videos y compártelo Para más recetas ¡Gracias!